que eh estás pidiendo el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Javier Bolaños del Partido Acción Nacional, eh exigió al gobierno federal revisar el reciente incremento de los precios a la gasolina y diésel, así como a la energía eléctrica y al gas pues butano, ¿No? Y el gas LP y el gas natural, ya que ha generado múltiples expresiones de malestar e inconformidad en la sociedad, esto lo dice el diputado Javier Bolaños, él es presidente de la Cámara de Diputados, ojalá que no haya oídos sordos como en los tiempos de Salinas de Gortari, ¿No? Que ni te oigo, ni te veo, simple y llanamente. Vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera y amiga.